El Real Madrid visita mañana al Alcoyano en la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey, con las ausencias de Pepe, Ramos, Xavi Alonso, Cristiano y Osil en la convocatoria del técnico madridista, José Mourinho. No convoco a Pepe, a Ramos, a Osil y a Cristiano. El portugués recurre a la cantera para una visita que no le parece un paseo. No veo que sea fácil de llegar a un campo lleno de motivación, lleno de esperanza, lleno de alegría de jugar este partido y llegar ahí y solucionar la eliminatoria. Esta vez hasta Reybe indicó su labor con la cantera informe en mano. Soy el campeón de los debutantes. Mourinho cree en la fuerza de la ilusión del Alcoyano. Si regresamos a casa con un resultado abierto o con un pequeñito paso para la calificación, no estará mal. También cree en el proceder de Cristiano Ronaldo cuando el Real Madrid juega a domicilio. Cristiano responder a mala educación con mala educación, yo nunca he visto y esto para mí es lo más importante. En Alcoy la espera se hace larga para el equipo y para los jugadores locales.